Sabemos que las redes sociales tienen un gran protagonismo en el día a día de las personas. Las utilizamos como entretenimiento o para formar parte de una comunidad con la que podamos interactuar. Pero también recurrimos a las redes como fuente de información a la hora de tomar decisiones de compra. Desde Natura queremos acompañarte en tu desarrollo y apoyarte para profesionalizar aún más tu negocio. Hay distintos perfiles en Facebook e Instagram para generar contenidos. Así que a continuación te recomendaremos cuál utilizar según la red social que corresponda. En el caso de Instagram te recomendamos abrir un perfil creador que se distinga de tu cuenta personal. Esto te beneficiará para llegar a nuevos usuarios, tener la posibilidad de acceder a métricas y colocar links en el perfil. En el caso de Facebook podrás crear una página en donde podrás tener el rubro de la misma y te dará la posibilidad de pautar y compartir tu contenido de Natura. Pensá tu perfil como una carta de presentación. Por eso, a la hora de elegir un nombre de usuario, optá por uno que te caracterice. Tiene que ser simple para que todos te puedan encontrar. Opcionalmente podés mencionar a Natura. Por ejemplo, tu nombre, guión bajo, Natura Cosméticos. También podés sumar el link de tu tienda virtual Natura y o de la revista digital. Personaliza tu perfil con una foto que muestre tu rostro y la esencia que querés transmitir. Además, te recomendamos que seas sin lentes oscuros y sonriendo. Otro consejo clave. Antes de crear contenido, te aconsejamos pensar las características de tu audiencia. Es decir, a quién o quiénes te gustaría hablarles. Edades, género, profesiones. Te recomendamos que una vez que definas eso, te comuniques de forma auténtica y sincera. Es hora que llegues a más personas. Más adelante, te contaremos cómo analizar qué contenido es el que mejor funciona con tu audiencia. Todos estos tips son la base para potenciar tu consultoría a través de las redes sociales. Es hora de ponerlos en práctica. A continuación, te dejamos algunas de las palabras más utilizadas en redes y su significado. ¡Suscríbete al canal!